La medida busca que se frenen los contagios de coronavirus en las ciudades y sigan aumentando la ocupación de camas UCI. La gobernadora del Valle decretó un toque de queda continuo en la ciudad para el próximo fin de semana, con el fin de frenar los contagios de coronavirus en el Valle. A su vez indicó que esta medida no aplica a las personas que vayan a hacer diligencias y procesos de vacunación. Indicó además que se mantiene la medida de pico y cédula en todo el Valle para evitar aglomeraciones. Los parques también estarán cerrados para actividades colectivas. Cabe resaltar que para la próxima semana, iniciando el lunes 26 de abril, habrá nuevamente toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Hasta en las salas de urgencia, instalar ventiladores y atender pacientes, pero gracias a Dios ayer nos mermó un poco y hoy estamos con una disposición del 8%. Esto es muy variable, o sea, en la mañana podemos estar en el 8 y en la tarde podemos estar nuevamente al 100. Por eso este fin de semana también vamos a decretar confinamiento total. Ya lo hizo Cali que es a partir de hoy a las 12 de la noche y lo hago yo para todo el resto del departamento del Valle a partir de mañana a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esperemos que este fin de semana ya nos empecemos a estabilizar un poco porque lo que queremos es que para el Día de la Madre podamos apoyar al sector gastronómico pues que está esperando y tiene tanta confianza para recuperarse durante ese fin de semana.